¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roba de tu marido ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un canto perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca ¿Dónde señora? Me respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atratarte, sentirte cuenta No puede compararse nunca, nunca Levanta el grime que te ha dado más amor Quédate con ella No vales más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Y yo soy una dama y ella es un canto perdido ¿No lo ves? No lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atratarte, sentirte cuenta No puede compararse nunca, nunca Me anda aquí, quien te ha dado más amor Quédate con ella No vales más que yo Ay, eh, 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 eh Ya no me quieres Y el aplauso No